¡Uh! 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 Lijorcito de miel, chocuito de alcohol, quisieran saber, al menos hoy, hay tanto dolor, clavado en mi pecho, está muy cerca de mi corazón. ¡Ay! ¡El dolor enciende! ¡Ay! ¡Esta habitación! ¡Ay! ¡Porque de repente se fue el amor! Y sé, mirándote a los ojos, que el tiempo no volverá. Y sé, mirándote a los ojos, que el cielo hoy llorará. ¡Uh! 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 Gracias por ver el video 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 No sé cómo hacer Para llegar a vos Yo te quiero para mí Ahora, pero también es importante Y lo quiero aunar a esto que mencionabas ahorita Que ahorita mencionaba que estabas como grabando videos Y algo que se sabe de ustedes Es que ustedes editan sus videos Nosotros hacemos todo Y ella, Yael, es la guionista O sea, ustedes son músicos, poetas Somos una empresa familiar Somos una empresa familiar Tratamos siempre, o sea, en realidad No nos gusta mucho perder el control de las cosas Eso es una realidad Así que la mejor forma es hacerlo nosotros Una pregunta A partir de Music is Music Aparecen temas propios Venían marcados por cantar temas de otros ¿Cómo fue la transformación y la reacción del público Ante los temas propios? En realidad Veníamos tocando todo en esta zona Que veníamos hablando recién Y ya la gente, bueno, nos conocía Nos viene a ver Son la misma mucha gente que nos viene a ver ahora Y fueron ellos los que un día Nos agarraron a un costado y dijeron Loco, queremos que estén más de ustedes Queremos temas de ustedes Y cada vez eran más Veníamos metiendo un temita Que nos hacíamos a pago Que es donde presentamos la banda Que es nuestro Y la gente se empezó a copar Y bueno, realmente empezamos a meter uno, dos Ese disco lo hicimos mitad y mitad Y bueno, ahí nos empezamos a dar cuenta De que sí Que si bien las versiones sumaban Estaba buenísimo Porque son temas que la gente conoce Hacemos, qué sé yo Santería de Sublime High Shop de Jerry High Shop de Jerry School to be Love Todos temas que son clásicos Pero bueno, empezó Empezamos a dar cuenta Que los temas nuestros Estaban empezando Y bueno, entonces fue cuando A mitad del año pasado Dijimos, bueno, listo Hay que hacer un disco Con todos los temas nuestros Y bueno, no sé De hecho Mundo Rockers Mundo Rockers Mundo Rockers Que es el tercer disco Recién salidito Teníamos muchas ganas De, bueno Dijimos, bueno, ya está A desnudarnos Y hacer todos temas nuestros Que la gente los conozca Y estamos muy contentos Con la repercusión Que está teniendo el disco El hecho que haya entrado Abel En el bajo Que ya hace A el Clementino Dos años Dos años que entró Fue muy importante Ha crecido la banda Claro, no estábamos estabilizados Con el tema del bajista En ese momento Y bueno, Abelito Realmente es un fenómeno Se cargó la banda al hombro Junto con nosotros Y bueno Es más fácil Porque armamos los temas En el Por ejemplo En el segundo disco Los armamos más en el estudio Esta vez Los armamos más En la sala de ensayo Y creo que se nota Un poco toda esa frescura Vamos a destacar también Que en el disco Está Michael de Capanga Otro de los equipados Leandro Loss También de Dancing El trompetista ¿Qué vos haces el nombre? Dani Mayor Dani Mayor El cinefonista Miguel Don Milanova Oscarcito Abel Roca Un gran director de orquesta Y percusionista Y vibrafonista Que grabó el tema Ángel Y realmente le mando un saludo Porque es un genio Pablo Romagnoli Pablo Romagnoli Que está desde hace bastante Y Rubén Que estuvieron en la sección Así que estamos muy contentos De esta gente que nos rodea Así como El negro Julio Que siempre está obviamente En el próximo disco Tenés que estar invitado Por favor Cuente conmigo Estamos muy contentos Con los músicos invitados Porque en general Son gente que Son amigos Que apoyan mucho a la banda Y que encima Son grandes músicos Grandes músicos Y para nosotros Tenerlos en canciones nuestras Es un placer Entonces el asunto El asunto en el 2003 Arranca con presentación de disco Por supuesto Y tocar Y tocar hasta cansar Y tocar y tocar Pero se cansan ustedes Ustedes No En realidad no O sea que lo vamos a parar Tocaremos y tocaremos Pero estamos con muchas ganas De hacer conocer Cada vez más este disco Tenemos ganas de presentarlo En marzo Porque salió Hará un par de meses Salió en agosto El disco En septiembre Y nos gusta Que llegue a la gente El disco Tal vez muchos Como que siguen los pasos De bueno Saco el disco Lo presento O saco esto Lo otro Y a nosotros nos gusta Como disfrutar Que le llegue a la gente Que la gente le guste Y que decida Entonces ir a esa presentación A festejar Digamos El disco Que para nosotros Es un laburo enorme ¿Cómo la gente puede hacer Para conseguir el material De ustedes por internet Para escuchar? El internet Es en nuestra página Que Yael la va a decir Ahora en un minutito Que es la encargada De decir la página Es mi momento Es mi momento Así que ahora En un minutito Se la presento Pero bueno Ahí tenemos Los dos primeros discos Con descarga gratuita Este lo estamos mandando Así como de a poquito Porque queremos Que la gente Lo vaya a conocer Conociendo Que se interese Que averigua Donde está Tratamos de Tenemos una distribuidora Que lo está metiendo Por un montón de disquerías Ah bien La verdad que Por suerte Está en más de 60 70 disquerías En lo que es Capital Federal Libra en Buenos Aires Y algo muy interesante Que metimos Con este disco Es que también Está a la venta Vía web Vía internet Mi botella ya no sale Ni una gota Ni una gota Pa' mi boca Pero en tus ojos Ya no cae Ni un suspiro Ni un pa' mi suspiro Que te abrigo Yo para cerrar Yo para cerrar Quiero poner el acento Pruebas O sea Vino ya él Agarró el micrófono Y ya fue Quedó Así que Estuvo bueno Te agradezco mucho Te agradezco muchísimo Gracias a todos Chicos Me van a hacer llorar No, la verdad En serio Siempre agradecido Siempre Muchas gracias Muchas gracias Bueno y así Con a los huesos Y a los abrazos Nos vamos a un corte O a los huesos Y a los abrazos Ya terminamos este programa No, no